Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito o un naki, pura flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, ahi Challenge Un besito ab Ой, chao en tu Yo no pas a feet de cara, me despedida de tu